bueno muy buenos días espero que estén muy bien una alegría como siempre este poder poder encontrarnos en este espacio que es la universidad pública que es la universidad nacional de entre ríos y también una alegría ver muchas caras conocidas muchas caras nuevas y saber del entusiasmo y bueno y a veces nervios como nos contaban recién que tienen por esta propuesta que es nueva para nosotros desde la facultad de ciencias de la educación y la facultad de ciencias agropecuarias ha sido muy importante poder trabajar junto con la asociación entrerriana de periodistas agropecuarios para tratar de escuchar esa preocupación que tenían respecto a qué propuesta de formación querían hacer y cómo podíamos tratar de dar forma a esa interés a ese interés a esa preocupación que tenían para poder llevar adelante una propuesta de formación entonces ese trabajo de de diálogo entre tres organizaciones tres actores distintos o sea la asociación la facultad de agronomía la facultad de ciencias de la educación donde se estudia tecnicatura y licenciatura en comunicación social fue algo que nos invitó a desafiarnos y a tratar de ver por qué es importante poder hacer esta esta formación como dijo hace un tiempo la vice rectora gabriel andretich es posible hacer este tipo de propuestas desde la universidad porque hay ahora normativas que habilitan a que hagamos propuestas de extensión esto es una propuesta de extensión es una formación que permite que llevemos adelante está esta oferta para que podamos avanzar y que pueda ser territorial es decir llegar a distintos lugares eso nos pone muy también nos pone muy conformes digamos el poder estar en distintos lugares muchas veces se dice bueno la universidad de a veces está alejada de las preocupaciones de lo que pasa en distintos lugares y en verdad a nosotros siempre nos preocupa el poder estar cerca y poder aportar también en ese recién decía el coordinador marcaba que bueno que una de las cosas este que los distingue a quienes van a hoy hacer esta diplomatura están que ya comenzaron es que muchos de ustedes se conocen y son se llevan muy bien y eso es algo que es valorable y que está muy bueno y entonces uno podría decir porque también decía el profesor pajés y yo que les voy a enseñar a muchas de estas personas que tienen una sobrada experiencia en lo que es por ejemplo periodismo agropecuario pero justamente las instancias de suspender la rutina cotidiana del cubrir y cubrir y hacer notas es lo que muchas veces aporta cuando estamos en la universidad o sea seguramente gran parte de ustedes sabe resolver cómo hacer noticias cómo salir cómo este bueno cumplir con los distintas objetivos que les proponen en su en las distintas medios de comunicación que tienen pero justamente la posibilidad de juntarnos entre dos facultades y otras organizaciones es que nos invita a suspender un poco eso que hacemos todos los días y empezar a preguntarnos por eso que hacemos todos los días sí y cuando nos empezamos a preguntar empezamos a reflexionar también sobre bueno esto que hacemos lo hacemos así pero lo podríamos hacer de otro modo y por qué eso se llama también y lo hemos puesto acá cuando nos juntamos a escribir la diplomatura se llama lo que nosotros este definimos como pensar en buenas prácticas comunicacionales escribimos ahí que el objetivo era articular conocimientos de ambos campos las facultades ciencias agropecuarias la licenciatura en comunicación social de ciencias de la educación con el objetivo de articular conocimientos que permitan ayudar a una comunicación responsable con la ciudadanía que pueda dar lugar al diálogo público de distintas voces y actores para el desarrollo sustentable de los territorios dentro del paradigma de la comunicación como derecho humano y del respeto a una visión del mundo centrada en el ser humano como parte de un entorno natural y social entonces en esta diplomatura queremos tratar de vincular esos conocimientos propios del campo de las ciencias agropecuarias con el de la comunicación social y tenemos la idea las ganas de que eso brinde herramientas para poder reflexionar para poder pensar y tener elementos para hacer producción y gestión de estrategias comunicacionales y contenidos periodísticos relacionados con la producción agro y agro alimentaria desde el paradigma de la comunicación como bien público y de lo que nosotros decimos el derecho al buen vivir como sujeto somos parte de un entorno y hoy por ejemplo recién lo nombraron nos preocupan como producimos nos preocupa la sequía nos preocupa el desmonte nos preocupa cuando este el agua del río baja mucho entonces cuando decimos vamos a juntarnos para hacer esta diplomatura y cuando hablamos de la comunicación como bien público de las buenas prácticas comunicacionales tenemos la idea de poder juntarnos para pensar sobre eso para poder compartir y construir conocimientos sobre eso a eso también nos invita la universidad si ese es el plus que tiene que aportar la universidad hoy es el nacimiento me lo recordaban recién de un periodista polaco que ya murió que se llama se llamaba rizar capucinski y rizar capucinski porque voy a nombrar a alguien que es tan lejos a nuestras tierras no primero que fue un periodista que era un periodista que viajaba por todo el mundo y estuvo mucho en américa latina a él le gustaba mucho américa latina pero él decía algo que a nosotros nos gusta recordarlo él decía para ser periodista hay que ser buena persona y por qué hay que ser buena persona porque hay que tener la capacidad de poder escuchar entender lo que le pasan a esas otras personas y tratar de estar en el territorio para poder conocer y transmitir de la mejor manera decía también que para ser periodista es necesario utilizar los cinco sentidos si ver oír escuchar estar tocar sí este entonces ojalá esta diplomatura sea una de las razones que nos permita estar contentos de seguir aportando a construir distintos espacios de formación para poder formarnos y hacer una mejor sociedad porque en síntesis en definitiva de eso se trata si la universidad que este año nuestra universidad nacional de entre ríos cumple 50 años si está en vinculación con el con la sociedad es parte de la sociedad y nosotros agradecemos tener este lugar porque este así nos reconocen pero para tratar de articular y contribuir a mejorar a construir conocimiento y a mejorar ojalá en estos encuentros se pueda aprovechar para eso y que todos podamos contribuir a comunicar de la mejor manera teniendo en cuenta este paradigma de que la comunicación es un bien público si un servicio público así que bueno muchísimas gracias les deseo lo mejor les deseo que tengan se paciencia que es algo que siempre les digo y traten de seguir porque a veces uno empieza con mucho ímpetu y después ese ímpetu se va desdibujando pero entonces traten ustedes de tener esa constancia de poder acompañar y seguir sabiendo que tal vez se les sea difícil porque este bueno cada uno tiene situaciones de vida que a veces hacen más complicado decir sigo formándome sigo estudiando sigo yendo a estas propuestas les damos entonces la bienvenida y les agradezco a quienes van a conformar este panel que va a estar coordinado por carlos el toto da monte que está por allá que por suerte está por allá y vamos a hablar sobre el periodismo agropecuario un diálogo entre el campo y la ciudad que van a estar a cargo de matías longoni y facundo mezquina así que lo mejor para ustedes este y muchísimas gracias muchas gracias excelente tu presentación y muy bueno esto de rescatar el objetivo de la diplomatura leerlo siempre es bueno no este ir a las fuentes y recordar para qué estamos me había olvidado y no quiero dejar de mencionar por eso está el banner de la mesa de buenas prácticas agropecuarias esta organización que se ha conformado ya hace tres años en entre ríos que nuclea a muchas instituciones entre ellas a la epa y qué bueno que nos está dando una mano para económicamente ayudarnos a estos momentos de presencialidad así que bueno no quería dejar de mencionarlo y de agradecer a las instituciones que así lo decidieron hacer yo por una equivocación con el decano de pero recelata y de de facultad de ciencias agropecuarias que está invitado a venir en los horarios de inicio él está llegando así que me acaba de escribir que ya está acá cerquita llegando lo vamos a esperar dos minutos más les vieron tienen la posibilidad de servirse un café allá en el hall de entrada pueden hacerlo libremente no vamos a tener un corte específico para ello así que el que quiera se acerca hasta la mesa se sirva lo que necesite bueno damos dos minutos de espera que llegue pedro así tenemos completamos la parte formal y seguimos no 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 Gracias. Gracias. Con la apertura, ahora sí, con cartón lleno. Ahora sí. Bueno. Ahora se fueron a tomar café, porque recién les dijimos que podían tomar un cafecito. Bueno, bueno, vamos de vuelta, ¿sí? Quiero decir que para mí es una alegría que esté mi compañero, el decano de la otra facultad, porque nosotros en el rol de decanos nos encontramos bastante seguidos juntos a discutir, a trabajar sobre distintas políticas vinculadas con la universidad. Entonces, en ese sentido, lo decía hace un ratito, pero lo vuelvo a destacar, para nosotros estamos muy contentos de poder hacer esta actividad en conjunto. No es sencillo cuando decimos, bueno, vamos a trabajar en conjunto, porque tenemos que articular, y en esa articulación tenemos que escuchar modos de pensar de un espacio, un campo de educación, y otro campo de disciplinar, ¿sí? Dos disciplinas que tienen sus tradiciones, que son cada una distintas. Entonces, en eso nosotros valoramos mucho el poder sentarnos, trabajar, escucharnos, y ver cómo logramos este acuerdo que se tradujo en esta diplomatura. Y eso, para nosotros es algo que valoramos mucho y que apostamos a poder seguir haciéndolo. Así que, bueno, bienvenido. Ya vamos a estar en la casa de ustedes también, pero bienvenido, Pedro. Hola, buenos días. Muchas gracias, Aixa. La verdad que para nosotros también es una gran alegría estar hoy dando inicio a esta diplomatura. La veo a Dana ahí sacando fotos. Hará un par de años que empezamos a conversar de esto, Dana, de la Asociación de Periodistas de Entre Ríos Agropecuarios de Entre Ríos. Trajeron esta demanda a la universidad. La herramienta que estamos usando, que son las diplomaturas, son las que nos dio la flexibilidad para poder abordar esto, afortunadamente. Es una herramienta que la verdad que nos ha resultado muy valiosa, ya tenemos varias experiencias y todas ellas desde lo tan mentado que siempre hablamos de la interdisciplinaridad, la interinstitucionalidad, no es ni muy fácil de decirlo, ni mucho menos de hacerlo. Bueno, las diplomaturas nos han permitido hacerlo. Nosotros hemos trabajado con asociaciones de productores, con otras universidades, con otras unidades académicas de nuestra misma universidad, que por ahí es tan difícil como trabajar con cualquier otra institución ajena a nosotros. Y la verdad que eso nos permite salirnos de nuestro molde y poder abordar temas que están ahí en el interregno de distintas disciplinas y temas como este que no son fáciles. Siempre hablábamos de que la cuestión de la comunicación, la cuestión de la producción, el dilema o falso dilema, diría yo, todo para discutir, de producción versus salud o producción versus ambiente y la comunicación atravesando todo eso. Me parece que es una buena oportunidad para abordarlo, para discutirlo, para salir del esquema fácil de bueno y malo, digo, acá no habéis una historia de buenos y malos, a pesar de que sabemos que es mucho más fácil vender historias de buenos y malos. Nosotros, y ahora yo soy el representante del mal como decano de ciencias agropecuarias, decimos, no somos los malos del sector productivo. Y desde el sector productivo, como respuesta a esa, dicen, somos Heidi, somos blanca nieve, hacemos solamente el bien, bueno, no hay ninguna de las dos cosas. Digo, hay un sistema de producción, hay una sociedad mirando tanto los sistemas de producción como todo el resto de las actividades que hacemos los seres humanos sobre este planeta que evidentemente a juzgar por los hechos no lo estamos haciendo demasiado bien. Digo, tenemos que mejorar los sistemas de producción y todo lo demás que hacemos, nuestras ciudades, nuestras conductas, los usos de insumos para lo agropecuario y para los insumos médicos y todo lo que usamos mal, digamos. Y hay gente que hace las cosas bien y hay gente que hace las cosas muy mal. Y por eso trabajamos mucho con instituciones del Estado, trabajamos mucho en la mesa de buenas prácticas agropecuarias, que está coordinando Pablo también, discutiendo eso con otras instituciones, con organizaciones privadas y demandándole al Estado, que también somos nosotros, que intervenga más. Muchas veces decimos, queremos leyes más duras, algún tema de moda últimamente, los incendios, entonces la culpa de los incendios es que no tenemos una ley de humedales y cuando salga la nueva ley de humedales, mágicamente se apagan los incendios. Bueno, no, lamentablemente les cuento que no es así. Las leyes actuales prohíben todo esto que está pasando también. Entonces lo que está faltando es algo más que eso. Y de vuelta, todo atravesado por la comunicación. Así que yo espero que este sea el ámbito en donde se pongan en discusión esas cuestiones, que por ahí la gente que está trabajando en la comunicación pueda ver un poco de qué se trata el sistema productivo. Y espero que los docentes que estén trabajando en esto no traten de contar la historia de somos buenos, hacemos todo bien. Y la gente que está en nuestro sector diga, bueno, cómo podemos hacer las cosas mejor y que se comunique mejor lo que hacemos. Bueno, creo que esa es parte de la cuestión que intentamos abordar desde esta diplomatura. Ojalá que salga... El desafío no es menor, no es menor, claramente. Pero me parece que es interesante abordarlo. Y de vuelta, como decía Ixa, el hecho de que nos juntemos, nosotros tenemos reuniones, nos llevamos todo bien, excepto cuando discutimos por plata, por recursos, o por lo que sea que por ahí tengamos distintos intereses, la pedíamos. Y también ahí nosotros, desde algunas facultades, somos también los malos, porque pasa que tenemos un campo en donde intentamos producir que nos sirve para la cuestión académica, para la investigación, para la extensión, y algunos ven, ah, estos tienen campo y siembran soja en el campo, soja, la maldita soja, y se están haciendo multimillonarios, y encima vienen acá a pedir recursos, igual que nosotros, que no tenemos nada, que somos acá de la ciudad. Bueno, tampoco es tan así. Tenemos un campo, y somos bastante representativos de un pequeño productor, estamos endeudados, y todas esas cosas que le pasan a los productores. Sí, creo, tratamos de hacer las cosas bien, y para enseñarles a nuestros chicos, y no se enseña un modelo de producción a los chicos, somos 200 docentes en nuestra facultad, y 200 formas de pensar distintas, digamos, ¿sí? Es la universidad pública, accedemos por concurso, no nos dan un libreto, alguien o una compañía internacional, ni el decano le da libreto a los docentes, nada, cada uno tenemos nuestro propio libreto, digamos, que será bueno, será malo, todos son discutibles, claramente, y eso es lo que intentamos hacer desde la universidad y generar estos ámbitos. Así que me alegro muchísimo que hayamos podido concretar, en este caso, esta actividad que me parece muy importante para toda la sociedad. Muchas gracias. Bueno, Pedro sacó los trepitos al sol, yo no me iba a pelear por todo eso, acá, pero es de antes porque no nos peleamos nosotros, así, todavía, todavía. Claro, ahora nos vamos a pelearnos allá, este, no, no, bueno, claro, debe ser lo que es, hace poquito que asumí como decana, pero bueno, este, nada, eso, bienvenidos, y sí, digamos, creo que es un espacio la universidad pública donde efectivamente hay discusiones, y tiene que ser así, porque lo peor sería que no las hubiera, ¿no? Y también, sí, con pensar que la educación también es un bien público y que tenemos derecho a la educación, entonces, en ese paradigma, en ese modo de poder encontrarnos, es que trabajamos como llevamos adelante políticas, prácticas que apuesten a eso, ¿sí? Y en eso, bueno, este es una, es algo concreto que hoy nos está encontrando para poder plasmarlo. Y desde nuestra, desde nuestro lugar, bueno, ojalá que si la comunicación atraviesa todo, y hay distintos modos de pensar la comunicación, a veces hay como la comunicación más instrumental, qué sé yo, la comunicación que sirve para decir semáforo rojo, tengo que parar el auto, tengo que frenar, digamos, verde, tengo que avanzar, eso es una comunicación más instrumental, ¿no? O sea, uno no directamente quiere llegar a objetivos claros. Bueno, esa es una parte de la comunicación, pero la comunicación también tiene otras dimensiones que no son tan lineales, que intervienen un montón de otras cosas. Entonces, ojalá en este espacio podamos repensar sobre eso, ¿sí? Sobre esas otras maneras de comunicar que son más complejas, ¿eh? Porque a veces, si fuera como más sencillo, se lograrían cosas mucho más rápido, pero en realidad la comunicación en algunos casos tiene una dimensión de instrumentalidad, ¿sí? Tengo que hacer tal cosa para lograr tal otra, pero en general, cuando nosotros trabajamos, tiene otras complejidades que intervienen. Y de esas complejidades, de parte de eso, y de esa manera de pensar que ante todo la comunicación como la educación es un bien público, es algo de todos nosotros, es un derecho que todos tenemos, es a lo que nos convoca hoy y a lo que vamos a trabajar para problematizar con eso otro que también decía Pedro recién, ¿sí? ¿Es tan binaria la cosa, buenos y malos? No, seguramente no, no es tan buenos y malos. Y está buenísimo que se puedan encontrar porque en la diversidad de escuchas, de posturas, también nos vamos a enriquecer, ¿sí? Yo ahora escuchándolo a él también me quedo pensando en cosas que dicen y seguramente va a ser así. Ojalá que a eso nos invite, a poder escucharnos. Poder escucharnos no quiere decir pensar todos iguales, no, para nada. Pero sí poder abrir un espacio para poder aportar distintos conocimientos y en base a eso, bueno, elaborar, pensar, argumentar, ¿sí? Bueno, nuevamente, bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos. Gracias. Toto, Matías, Cecilia. Bueno, cuando pensamos esta primera instancia presencial decíamos qué hacer, ¿no? Empezamos con los contenidos o seguimos abriendo la cabeza y pensando en los desafíos, porque tenemos todo un año para hablar de contenidos y de conceptos. Entonces, para esto los invitamos a los panelistas y les proponemos pasar un rato repensando las estrategias de comunicación en el campo agropecuario que hoy ya están implementadas y que están dando el resultado que están dando, ¿no? Cada cual evaluará lo bueno, lo efectivo, lo malo. El miércoles de Manuel dijo, pensamos mucho el mensaje, pero ¿qué es lo que llega? A veces no sabemos si lo que estamos transmitiendo es realmente lo que es recibido, lo que es percibido, algo así. Me encanta porque yo no soy del ramo, entonces trato de descifrar y de entender estos mensajes que por ahí entre ustedes es mucho más claro para comprenderlo. Entonces, él decía, bueno, hay que pensar en el público objetivo, y yo decía, bueno, ¿cuál es nuestro público objetivo? ¿A quién le hablábamos? ¿En qué lenguaje le hablábamos? ¿Qué entienden cuando le hablábamos? Y ahí surgió y creció la diplomatura y sobre todo este primer panel. Así que, Toto, ¿te doy el timón? ¿Eh? Adelante. Buen día. Perdón, Andrés, ¿entiendes? ¿Ya está conectado a un doméstico también? Dale, perfecto. Buen día. Bueno, estamos en condición de informar que esta mañana tampoco va a llover. Bueno, así que, bueno, yo agradezco en nombre de la Asociación Entrerriana y Periodista Agropecuario esta oportunidad, y se ha dicho acá, lo han dicho los decanos, lo ha dicho Pablo, realmente esto es una oportunidad de capacitación real para nosotros que nos está dando la universidad pública. Cuando se habla de universidad popular, que se habló un montón de universidad popular, universidad abierta, más de lo que se escribió, bueno, para nosotros, de nuestro lugar, es esto. Es una oportunidad de capacitación concreta para quienes trabajamos en una rama del periodismo, como es el periodismo agropecuario, y para quienes quieren sumarse. Se ha dicho aquí también, la comunicación es una de las deudas pendientes, asignaturas pendientes del sector agroalimentario desde el punto de vista de que no se dice todo como se debería de decir, por eso suceden las cosas que suceden, cuando se habla, como dijo el decano, que producir soja está mal, no, está mal producir soja de una determinada manera. No está mal, es como lo hemos dicho en todos los ámbitos, que sucede la vida económica, social y cultural, cuando las cosas están mal hechas, están mal hechas, no por sí mismas, digamos, es una práctica. Y desde el periodismo tampoco hemos sabido comunicar en algún momento. Y hoy nos encontramos con una provincia de Entre Ríos donde tiene una diversidad suficiente, capaz de producir soja y un montón de otras cuestiones. Y un montón de otras cuestiones. Sin ir más lejos, hoy estamos atravesando esta coyuntura de la influenza aviar y a nosotros nos pega de lleno. Y yo creo que la comunidad entrerriana no ha tomado la suficiente conciencia de lo que impacta un flagelo como este en una provincia donde hay 22.000 empleos directos, lo hemos dicho todos los periodistas, hay 22.000 empleos directos, hay miles de toneladas de maíz invertidas. En eso es una economía viva que está en peligro por una enfermedad. Y faltan huevos en la ciudad de Paraná. Y faltan huevos en la ciudad de Paraná. Y de eso se trata cuando hablamos de periodismo, de comunicar por qué están faltando huevos en la ciudad de Paraná, por qué puede dañar el empleo y la economía de Entre Ríos una enfermedad como la influenza aviar. Creo que no se está diciendo. Y creo que no se está diciendo porque no tenemos periodistas especializados de verdad en temas avícolas capaces de comunicarlo. Como tampoco hay suficiente médico veterinario. Y esta diplomatura apunta a poner un granito de arena en favor de solucionar ese problema. Eso es un poco lo que va fundamentado desde un lugar a la Asociación de Periodistas Agropecuarios a avanzar sobre esta capacitación. Y por eso viene Matías Longón y viene Facundo Mezquida a hablar de cómo se ejerce el periodismo agropecuario en otras regiones de la Argentina. En este caso, Matías tiene un alcance nacional por la trayectoria, igual que Facundo, por los medios en los que trabajan. Entonces, el mensaje de ellos es mucho más pesado, si se quiere, que el nuestro porque tiene un alcance regional el nuestro. Pero lo que escribe, bueno, Matías lo tengo acá, lo que escribe Matías en Bicha del Campo se lee en Jujuy, se lee en La Pampa, se lee en Tierra del Fuego, además de la provincia de Buenos Aires. Yo de esta forma los quiero presentar a ellos de una forma práctica, concreta. No quiero decir quiénes son, qué es lo que han hecho, creo que es suficientemente conocido. Si Facundo está conectado, me parece que la mejor forma operativa, teniendo en cuenta que un disertante lo tenemos acá sentado y al otro online, empiece Facundo y después le damos lugar a Matías y lo reconectamos finalmente a Facundo para el tiempo de las preguntas o de las consultas, si las hubiera. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Facundo, está. ¿Cómo va, Toto? Muy bien. Mati, hola a todos. Muy buen día. Arrancando entonces, amigo. Sí, bueno, la verdad que estaba escuchando atentamente todo lo que decían y me parece súper importante. La verdad que coincido, además, en lo que mencionabas, todo esto de la necesidad de comunicar, ¿no? Constantemente somos seres sociales y todo el tiempo estamos comunicando con lo que queremos, con lo que no queremos y en muchas ocasiones eso, algunos de parte de esa sociedad nos impulsa a comunicar. En mi caso particular, pasé por diferentes medios, arranqué en gráfica, después estuve en sitios web, recién acabo de terminar el programa de radio en Radio Colonia y hace poquito arranqué un proyecto nuevo que son una serie de podcast. Obviamente, todos creo que la audiencia más juvenil sabe lo que es un podcast, es este contenido de audio, si se quiere, que va, tiene herramientas estrictas que son, va por streaming, ¿no? Que es transmitido en línea y sobre un tema específico y bajo demanda, on demand, esta sociedad nueva que se ha manejado on demand y me parece, por lo menos, importante explicar, bueno, por qué busco con este podcast, qué trato de hacer, el podcast se llama Cadenas y después de todos esos años de periodismo, si se quiere, más clásico, de estar en gráfica, de estar en radio, la verdad es que me inquietaba esto que justamente decían, bueno, nosotros como periodistas sectoriales, no partidarios, que esa es una gran diferencia, nosotros, como decía el decano, no tenemos que defender, tenemos que explicar cómo se hacen las cosas y eso nos lleva a tener más información, a tener muchísimas más personas con conocimiento para después tomar mejores decisiones. En el caso del podcast, es un formato que prácticamente es gratuito, ¿sí? Tanto para quien lo escucha como para quien lo produce y eso es democrático, por decirlo de alguna manera, porque amplifica las voces, porque muchísimas más personas pueden crear un espacio y pueden contar las cosas sobre un tema específico y me parece sumamente importante, sobre todo en un contexto educativo, remarcar la importancia que tiene esto. Nosotros, si bien somos seres sociales, la sociedad a veces se ocupa mucho de coincidir, ¿no? Como que todos quieren coincidir un poco. Y yo pienso, no hay nada más aburrido que estar coincidiendo, que todos piensen exactamente lo mismo. Entonces, en la multiplicidad de voces, me parece que uno se enriquece muchísimo y por eso el podcast, básicamente para tratar de anexar un poco. El contenido que llevo ahí adelante es hablar de la producción de alimentos, pero tratar siempre de hacerlo de toda la cadena productiva hasta la heladera que uno tiene en casa. Desde la semillita del campo, de por qué es importante esto que vos decías, Toto, bueno, la gripe aviar pone en juego 22.000 trabajos directos del sector y después no sabemos por qué se encareció o no la carne de pollo o por qué no hay huevos. Y me parece súper importante porque son los alimentos que consumimos diariamente y a veces, esto lo decía Marx, con el fetichismo de las mercancías, que perdemos de vista todo el laburo humano que hay detrás de cada una de esas producciones. Bueno, mi pasión y amor por la comunicación y la educación y el campo me lleva a hacer esto, tratar de tener un nuevo espacio en donde una persona sin conocimientos previos pueda conocer cómo se produce, por ejemplo, la cerveza desde una semillita de cebada explicar qué es o qué no es un autógama y que de a poco se vaya entendiendo todo ese proceso productivo para después tener una lata en la cerveza y entender todo ese laburo y dimensionar lo que hay atrás. La verdad es que toda esta pasión también condensa años de cansancio por ahí que he tenido con los medios más clásicos después de 10 años de escribir en páginas web. Sinceramente, la dinámica que hoy tienen los medios de comunicación hace que sea todo muy vertiginoso. Todos están muy preocupados por un título para buscar la noticiabilidad y que tenga más clics y la verdad es que a veces nos hace a nosotros mismos ponernos marquetineros cuando la primisa básica del periodismo es informar. El mejor periodista es el que no entiende nada y pregunta siempre desde ese punto de vista que creo que es la duda epistemológica de la que hablaba Kant. Bueno, tratemos entre todos siempre de hacer esas preguntas que haría un consumidor, un usuario, que alguien, otro colega, otro productor quiere saber, bueno, qué pasa en ese lugar. Y el periodismo se basa en eso para mí, en tratar de hacer buenas preguntas y tratar de llevar la mejor información. Y hoy en día esto, la dinámica de los medios digitales ha llevado a que, bueno, esto rinde o no rinde. Y es feo hablar cuando uno informa si rinde o no rinde algo, porque se supone que en realidad tiene un valor agregado que es muchísimo más importante. Y entre todas esas cosas encuentro en el podcast un lugar en donde quizás, está bien, no haya una audiencia masiva hoy, pero sí permite tener tiempo para hacer las cosas. El rendimiento no es lo más importante hoy por hoy en este tipo de formatos. Obviamente uno puede ir a podcast mucho más escuchados y sí, obviamente tienen auspicios y demás, pero realmente hay un contrato con el oyente que es que va a escuchar algo específico y lo va a escuchar con ganas porque quiere escuchar eso. No sé, yo he escuchado podcast de Star World, por ejemplo, películas que a mí me gustan de la cultura popular y verdaderamente los escuché con muchísima pasión mientras cocinaba, mientras me bañaba, mientras iba en subte a algún lugar y me permitía conocer cosas que yo no sabía de un universo de ficción y lo hice digamos gratis sin ningún costo y me enteré un montón de cosas y pasé un lindo rato y nadie me midió la ganancia o no, no midieron del otro lado, sino que se pudo disfrutar un contenido. Y bueno, a veces en el periodismo nos lleva puesto la dinámica, la actualidad y sobre todo las necesidades comerciales a hacer esto, a ser muy marquetineros. Y bueno, yo traté de buscar algo propio con un estilo propio muy coloquial tratando de bajar todos los contenidos a tierra explicándole para cualquier persona cómo se produce en la Argentina alimentos. La primera pregunta surge de mi parte porque surge del sentido común. ¿Se vive de esto? ¿Se puede vivir de esto? Es una gran pregunta, Toto. Mira, realmente la respuesta también es sencilla. Yo este proyecto lo arranqué este año, si bien lo venía masticando desde el año pasado. De hecho, el año pasado con Mati hemos charlado de esto. Los dos veníamos con ganas y compartimos algunas ideas y verdaderamente fui grabando pilotos. Yo en 2020 grabé un piloto de un podcast que se llamaba Lado B en donde entrevistaba a políticos y me contaban básicamente un día de su vida común. El piloto lo grabé con Ricardo Burgeile, diputado, no en su época de ministro, y me contaba su día común. Me levanto, me lavo los dientes y, no sé, el pelado Burgeile es fanático de Boca y me dice, no, y estoy esperando el martes porque el miércoles quiero ver el partido de Boca y puteo como cualquiera y bueno, finalmente lo discontinué ese podcast por la dificultad obviamente del interés. Hay, no sé, un hastío importante de la sociedad sobre la clase política y era muy complejo llevar adelante ese proyecto. Después arranqué otro podcast que tampoco vio la luz sobre humor en el sector agropecuario donde había columnistas muy divertidos que prácticamente desinformaban más que lo que informaban pero era una especie de sátira del mismo sector y finalmente desemboca en esto. La respuesta a Toto es todavía no sé si se vive de esto. Esa es la respuesta real. Yo hoy por hoy no busqué comercialmente hacerlo sustentable. Espero que sí. sinceramente pero hoy por hoy el dinero está puesto en otro lugar. Lamentablemente a mi pesar porque creo que hay que darle lugar a nuevos espacios. Hay otros periodistas que han hecho podcast también y que a veces uno termina siendo casi a donor en las cosas y no se vive de eso. Si les parece le damos lugar a Matías para que arranque con los suyos amigos. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo estoy muy contento hoy, no se nota en mi cara pero es una característica. Estoy realmente contento por lo que sucede aquí. Y estoy contento porque de algún modo siento junto con los colegas de Entre Ríos cierta corresponsabilidad en esto de tratar de fusionar. y esta es la primera criatura bien lograda de todos los procesos que se hicieron hace 15 años pensando cómo hacíamos para acercar y formalizar esta especialización que es el periodismo agropecuario pero que es una especialización que no no está sacralizada en ningún lado. Es una especialización que se hizo a los empujones, se hizo en los pueblos con gente que tenía que comunicar lo que sucedía a su alrededor y entonces alquilaba un pequeño espacio en la radio local que se hizo muy de a poquito yo diría de afuera hacia adentro desde el interior productivo hacia la ciudad de Buenos Aires y que se hizo a los codazos con el resto del periodismo. Se hizo a los codazos con el resto del periodismo porque siempre fue un periodismo bastante menospreciado en las redacciones porque no te da cartel ser periodista agropecuario al contrario te llena de un tufillo a sospecha que es muy parecido al que acabamos de ver aquí en la intervención de los dos decanos si no tuviera que titular si hubiera venido en tren de periodista hoy y hubiera tenido que hacer una nota sobre lo que sucedió aquí y yo quisiera buscar roña que es lo que solemos hacer los periodistas para tener los clics de los que hablaba Facundo diría que fue una relación tensa una presentación tensa donde dos realidades se trataban se sonreían pero que en realidad desconfiaban una de otra fue visible la desconfianza es visible la desconfianza y está en buena hora que lo hayan admitido que existe que es una una realidad la noticia mala leche hubiera sido decir esto profunda desconfianza entre dos facultades respecto de un proyecto que no los seduce y hubiéramos tenido un montón de clics y podríamos haber inventado y agregado añadidos y hasta alguna entrecomisado malintencionado sin duda pero porque como el agro necesita recuperar buenas prácticas sin duda también el periodismo necesita recuperar buenas prácticas es muy fácil la construcción y muy rentable la construcción que yo les acabo de proponer pero no es la noticia real de lo que sucede aquí la noticia real de lo que sucede aquí que es el primer embrión de un viejo sueño que tenemos una camada de periodistas agropecuarios que por suerte encuentra sucesores que cree que su especialización debe ser considerada de otro modo y es una cosa que empezamos a soñar con Miguel con Dana hace 15 años y que intentamos hacerlo a nivel nacional con una escuela propia pero que no tenía la validación de ninguna universidad y mucho menos de la universidad pública y entonces en aquel momento pensábamos que era necesario convencer a las universidades de periodismo de incorporar una especialización en periodismo agropecuario de algún modo porque había especializaciones en deportes porque gastaban mucho más tiempo los estudiantes de periodismo en estudiar por ejemplo los reglamentos del hockey para convertirse en periodistas deportivos que el entramado productivo de su propio país y esto era una realidad triste que todavía hoy sigue sucediendo en la facultad de periodismo se destina más tiempo a cosas intrascendentes y poco útiles que a discutir sobre nuestras propias cosas y nuestras realidades productivas y entonces este viejo sueño yo quiero decirlo estoy muy contento me muero muy contento porque esta es la primera vez que la universidad pública le da bola al periodismo agropecuario que es un periodismo menospreciado por el resto del periodismo que no es un periodismo cool que es un periodismo que puede ser tildado de mercantilista como el productor sojero es tildado de ciertas cosas y ciertas avaricias los periodistas agropecuarios somos tildados de gente que va detrás de esa renta porque esto implica publicidades o implica y en realidad es una manera de ver las cosas con un tamiz de mucho prejuicio como lo que se exhibió acá en la charla de los dos decanos y es un tamiz a vencer porque la verdad que es injusto es injusto en realidad también podríamos decir desde el otro lado que el periodismo agropecuario es uno de los periodismos más genuinos porque en general se autofinancia logra ser independiente logra no tener que transar con los poderes políticos de turno no depende tanto de la publicidad oficial como muchos otros tipos de periodismo y por eso también es menospreciado de algún modo es un periodismo que tiene condimentos de independencia interesantes por supuesto que ahí está el otro extremo que es irse a los bandazos y convertirse en voceros del sector que es algo que ningún periodista debiera hacer por naturaleza porque finalmente ¿qué es el periodismo? el periodismo como decía Facundo muy bien es el arte de informar y no de defender ni de transmitir posiciones sino de transmitir preguntas cuando yo empecé periodismo agropecuario ya se están cumpliendo 30 años de esto fue en 1993 arranqué medio de casualidad porque se abrieron posiciones en la agencia de noticias Telam en el área de economía y justo se jubilaba un viejo periodista agropecuario que cubría la información general del agro en Telam se jubilaba tenía como 70 años el hombre y era de una camada de periodistas agropecuarios extraña porque eran 3 o 4 periodistas en medios nacionales que cubrían todo el agro y hacían como el monopolio de la información agropecuaria el ministerio de agricultura en ese momento todavía tenía sala de prensa el agro tenía una consideración en un país diferente al que tenemos hoy hace 30 años pero era un modelo que se estaba extinguiendo era el modelo donde la mayor parte de los periodistas agropecuarios por lo menos en la ciudad de Buenos Aires eran en general los voceros de las entidades rurales y también estaba mal y era en todo caso un periodismo lleno de vicios pero expresaba ya la necesidad de un sector de empezar a comunicar sus cosas hoy justamente la sociedad rural argentina que por suerte en ese momento me contaban algunos antecesores algunos maestros que yo tuve en el periodismo agropecuario en ese momento condicionaba mucho el discurso agropecuario y hoy casi que me digan que vos lo saques una nota digo por suerte hoy la sociedad rural argentina ha perdido la preponderancia económica y política que tenía en otras épocas en la Argentina en algún momento revisaba las editoriales agropecuarias que salían en ciertos diarios y si no las revisaba el presidente de la rural no salían eran momentos oscuros de la historia argentina sin lugar a dudas quiero decir hoy mendiga el espacio la propia sociedad rural argentina y debe esforzarse por ser creativa porque si no no salen los diarios y en esto de ser creativo la nueva conducción que es mucho más ayornada y mucho más realista acaba de sacar una notita hoy que algunos medios reproducimos sobre el cumpleaños 21 de las retenciones a las exportaciones remitiendo a que el 4 de marzo de 2002 en el gobierno dual de pocos meses después de la gran crisis del 2001 es un hecho importante para todos nosotros de una u otra manera lo que sucedió es que se volvieron a repletarlas como impuesto de emergencia a las retenciones y que aquí quedaron y que están cumpliendo la mayoría de edad lo curioso es eso están cumpliendo 21 años no se trata de discutir las retenciones si o no sino se trata de discutir o de ubicarnos en esa época el 2002 es una crisis en el país que condiciona también muy fuerte al periodismo agropecuario argentino yo creo que es un poco ahí el embrión de un periodismo mucho más profesional porque los argentinos que estábamos en bolas y a los gritos que teníamos que reimplantar impuestos raros como las retenciones también necesitaron en los diarios de periodistas profesionales capaces de explicar por qué el país de los 90 que lucía tan brillante y tan lindo y donde se anunciaban un montón de cosas y bancos y empresas de servicios que desembarcaban y todo parecía lustroso de golpe y por raso se encontraba desnudo después de una gran crisis y era alimentado en divisas en trabajo y por el mismo sector que había estado ahí siempre detrás el sector agropecuario los diarios no tenían periodistas agropecuarios especializados para explicar ese fenómeno los diarios no sabían de dónde llegaban los dólares al banco central y esto que yo lo enmarco históricamente marca el inicio de una nueva generación de periodistas agropecuarios bastante profesionales capaces profesionales del periodismo capaces de entender e interpretar como hay una necesidad social de entender ciertos procesos de tratar de explicar esos procesos a la sociedad a mí me parece que ahí hay un puntapié inicial para lo que empezamos a soñar después que es la profesionalización de un periodismo agropecuario ya no riñón del sector agropecuario sino periodismo capaz de especializarse para explicar el agro al resto de la sociedad yo soy producto de esa generación yo entré a trabajar en Clarín en la redacción central de Clarín ya no en el suplemento rural para explicar este tipo de cosas y entonces digamos ya no soy el agrónomo que se convierte en periodista ya no soy el hijo del productor que intenta comunicar ya soy un periodista que se especializa en agro y que quiere que el agro sea bien reconocido me parece que esta idea de generar un encuentro entre el espacio educativo universidad pública periodística y el espacio educativo agro para dar bueno y generar buenos comunicadores para explicar procesos es el mayor pico que hemos alcanzado los que creemos que la Argentina necesita un periodismo agropecuario muy profesional muy creativo y que no estamos dispuestos a seguir siendo ninguneados por nadie mi propia experiencia es eso y yo la comparto con quien la quiere escuchar porque yo tuve 20.000 veces la posibilidad de dejar de ser periodista agropecuario cuando investigué la ONCA cuando investigué la aduana paralela y los contenidos de China y la verdad que saben que me decían en Clarín pero vos sos nuestro periodista de investigación tenés que dedicarte a esto pero andá tribunales los expedientes son oro en polvo y yo siempre me negué a asumir esas cosas que seguramente en términos personales y de proyección periodística hubieran sido mucho más lucrativas y mucho más importantes para mí y la verdad que visto la distancia creo que he tenido razón en mis decisiones y me siento mucho más pleno por ciertas cosas esta es una de esas cosas que a mí me llenan de gratificación pero hay otras cuando yo investigué los subsidios de la ONCA dije bueno creímos tocar el cielo de la mano cuando disolvían la ONCA desmantelaban ese sistema de corrupción y uno dice toqué el cielo soy el periodista que desactivó eso pero saben que los subsidios de la ONCA con otro nombre están volviendo ahora y entonces finalmente mi tarea periodística no cambió nada cuando yo investigué la mafia de los contenedores en la salida del gobierno o el inicio del gobierno de Cambiemos que se descubrió se tuvieron 4.000 contenedores llenos de mercadería trucha en la aduana en una de las investigaciones más jorobadas que yo pude haber hecho uno decía bueno se terminó el contrabando y el contrabando está volviendo ahora de la mano de un o sea nada te garantiza la trascendencia y en el periodismo agropecuario en cambio vos podés contar un montón de cosas lindas que construyen países diferentes y esto es lo que yo enfatizo siempre ¿por qué vuelvo siempre al primer amor que es el periodismo agropecuario? porque la Argentina como vivimos en 2002 y como seguimos viviendo ahora 21 años después con el cumpleaños de las retenciones la mayoría de edad la verdad que es un país para armar de nuevo y es un país que se construye y se destruye con una vertiginosidad pasmosa digo demasiado rápido son estos procesos pero siempre que siempre nos vuelven a colocar en la estancia inicial digamos en aquella que vimos en 2002 que yo refería al país que había soñado grandes destinos y de golpe estaba encontrándose que dependía de su entramado productivo en el interior en las provincias hoy estamos viendo más o menos lo mismo ¿es lo que yo quiero? no, no es lo que yo quiero es lo que es hoy estamos viendo que el 70% de las exportaciones y es algo que no me gusta son de origen agropecuario no me gusta porque me encantaría el país que brille y exporte científicos y exporte tecnología y haga computación pero no es lo que sucede hoy estamos viendo que los grandes debates en la Argentina tienen que ver con el agro el debate ambiental el debate sobre salud pública agrotóxicos versus agroquímicos versus filtros sanitarios cómo llamamos con qué palabras llamamos a las cosas y el propio debate político en la Argentina con provincias sumamente condicionadas por el poder central y el gobierno federal también tiene mucho que ver con el agro las retenciones finalmente son un tributo nacional que no distribuye ni coparticipa a las provincias que les quita autonomía entonces ¿por qué yo digo que es una especialización que no merece ser menospreciada la agropecuaria? en algún momento cuando discutíamos sobre generar la primera capacitación de periodismo agropecuario hace 15 años decíamos este latiguillo que para ser periodista agropecuario uno debe saber para hacerlo en serio para hacerlo responsablemente para ser buen periodista agropecuario uno debe saber un poquito de cada cosa debe saber un poco de política internacional porque los flujos de comercio los subsidios los conflictos geopolíticos hoy la soja sube o baja según Estados Unidos se pelea con China por Taiwán por ejemplo o el conflicto de Ucrania no se encuentra a nosotros entonces miércoles que hay que estar con uno uno debe ser un poco periodista ambiental para discutir y no justificar y no defender la posición de agro sino entender que toda la sociedad es cada vez más condicionante las prácticas y los modos de producir y que deben ser corregidos y ayornados pero también para saber que las sociedades son bastante irresponsables a la hora de consumir y que el 30% de la comida que produce el sector agropecuario es desperdiciada al final del plato hoy el periodista agropecuario debe saber de política nacional porque los gobernadores que agachan la cabeza muchas veces agachan la cabeza y entregan sus propios entramados productivos frente al poder central hoy el periodista agropecuario debe saber de un montón de cosas y entonces si uno quiere hacer buen periodismo agropecuario su especialización es mucho más exigente que la del periodista deportivo por lo menos que debe estudiarse el reglamento del hockey ese lo estudiás una vez y te lo aprendés no lo escribís nunca y también es mucho más prestigioso por supuesto hay que saber de economía de impuestos de agronomía sin lugar a duda de veterinaria sin lugar a duda el nivel de exigencia de conocimiento de un buen periodista agropecuario es increíble es inabarcable y si uno se mete a hacer periodismo agropecuario en Entre Ríos solamente debe saber de avicultura de arroz de forestación de ganadería de agricultura de pesca de pesca de arándanos de citricultura entonces ¿merecemos este menosprecio? no necesitamos capacitarnos para enfrentar el desafío de estar haciendo periodismo de cada día mayor calidad con herramientas del buen periodismo para explicar a una sociedad digamos que además es muy inquisidora respecto del papel de la producción lo hemos visto aquí para explicar todos estos factores que son multicausales y que producen semejantes de barajustes entonces yo no quiero robar mucho más tiempo pero digo me encanta este en términos que es un paso concreto de vinculación con la universidad pública con la facultad de periodismo por primera vez en la argentina para digamos seguir en este proceso que va a llevar mucho tiempo pero que es muy necesario necesitamos profesionales periodistas capaces de explicar al resto de la sociedad un montón de procesos al agro le sirve por supuesto el agro es un gran incomprendido en muchos aspectos pero también le va a servir a la sociedad en términos de que de construir un país más equilibrado a partir de una base que es la que vemos nuevamente ahora como la vimos en 2002 cuando nos damos vuelta y estamos desnudos frente a las crisis vamos a entender la significación del agro cotidianamente para todas nuestras vidas de hecho cercanos la próxima vez chicaneras si no producimos plata en el agro no hay presupuesto para la universidad pública digo pero no lleguemos a ese grado de chicana lleguemos al grado de complementar necesitamos uno de otro nunca más necesario el aporte de la facultad de periodismo o la facultad de educación en este caso a el periodismo agropecuario al agro yo los saludo en serio con mucho con mucha devoción porque es una larga lucha que tenemos los periodistas agropecuarios que creemos que no nos conforma ser voceros de un sector no queremos ser voceros queremos interpelar al sector y queremos crecer junto al sector agropecuario pero también para que el agro crezca junto a una Argentina que además sea rica y múltiple en facetas una vez que nosotros podamos haber dicho la tarea está cumplida volverán a tener sentido muchos otros periodismos esto es una chicana casi que yo hago cotidianamente pero ustedes se dieron cuenta que el periodista político escribe de una cosa y a los dos meses tiene que cambiar lo que escribió cuando la Argentina sea diferente la política va a ser consecuente con las cosas que piense y los candidatos seguramente sostendrán sus ideas más allá de dos meses y esto tiene también que ver con la discusión de fondo por eso digo dejame a mí lejos del periodismo político dejame a mí lejos del periodismo judicial y dejame a mí lejos incluso del periodismo económico dame agro que me das vida y me das una cosa linda para contar yo lo que quiero contagiarles a ustedes es que el agro tiene un montón de cosas lindas para contar incluso desde el origen de nuestra propia argentinidad muchas gracias arrancamos el momento de las preguntas si alguien tiene alguna en particular para Facundo que está conectado verdad y para Matías la comunicación hacia el interior del sector en general es muy eficiente que quiero decir que en general los periodistas agropecuarios informamos y hablamos solemos cometer el error de hablar solamente para el público agropecuario entonces una de las cosas que podrían trabajar y para corregir mucho en esta en esta maestría o diplomatura es justamente en eso en tratar de siempre incorporar más públicos porque la verdad que si uno cuenta si hoy hubiera una solución contra la sequía y yo publico en Bicho de Campo en este momento se descubrió en Entre Ríos la solución para la sequía al día siguiente tenés a todos los periodistas a todos los productores y toda la comunidad agropecuaria enteradísima porque ese circuito funciona bien hacia el interior y es el circuito que en realidad hay que de algún modo desmontar está bien que funcione pero la verdad que lo que necesita me parece a mí lo que se necesita porque lo necesita el agro y también yo creo que lo necesita el resto de la sociedad para entender su agro para entender sus posibilidades reales de desarrollo porque finalmente buena parte de la posibilidad de desarrollo de la Argentina tiene que ver con su agro y con qué políticas y tratamientos se le da a sus agros es hablar para el resto y a mí me parece que está la gran deficiencia entonces yo si uno quiere ser buen comunicador hacia el interior y tener publicidad de insumos y se conforma con el circuito de hablar al interior del sector estará bien pero dejará la parte más importante afuera entonces un buen periodista agropecuario necesita tratar de ganar nuevas audiencias fuera del propio sector sin lugar a duda para los dos ah bueno como periodistas agropecuarios somos la mayoría nos hacemos generalistas agropecuarios no es bueno como idea especializarnos por ejemplo en la entre ríos en cada una de las cadenas agroalimentarias que tenemos no sé si Facu querés contestar sí contesto la realidad a ver esto que decía Matías de poder contar muchísimas historias y Toto también hacía mención a eso es una realidad no es una ficción realmente en el periodismo agropecuario podés contar creo que millones de realidades diferentes porque tenés producciones diferentes y es inabarcable por momentos nosotros con Matías a veces estamos no sé nos encontramos en un evento de ganadería y a la tarde estamos en un evento de soja y realmente son realidades diametralmente opuestas con impactos completamente diferentes en la economía con una realidad que a veces lo supera pero los interpela a la vez entonces yo te diría que en el momento en el que vos decís bueno yo me voy a ubicar periodísticamente para trabajar en esta provincia específica vas a conseguir un montón de trabajo porque real sobre todo si estamos hablando de Entre Ríos que es una de las principales provincias productivas del país pero te vas a encontrar con que hay un montón de realidades que te interpelan con otras provincias por ejemplo algo relativamente vigente el troceo de la carne una normativa inentendible del gobierno nacional que se fue dilatando que nunca se consultó a las provincias y cuando vos quieras escribir específicamente sobre eso te vas a encontrar con que en realidad tenés que hablar también de las diferencias sanitarias que tiene Entre Ríos con Santa Fe por ejemplo porque no es que un frigorífico solamente vende en la provincia por ahí vende a todas las otras provincias la cadena de suministros es gigante si hablás de Entre Ríos el maíz es este bueno el maíz no solamente lo van a comer los establecimientos avícolas que tengan en Entre Ríos sino que muchísimo de ese maíz va a ir a parar al puerto de Rosario y otro tanto por ahí te lo van a terminar comprando ganaderos de corrientes entonces es tan lindo el agro en ese sentido siempre podés hablar de cosas diferentes no te tenés que concentrar solamente en algo Matías lo decía tenés que ser un poco de periodista ambiental tenés que ser un poco de economista político un poco económico y es tan desafiante eso como realidades puedan contar yo les había pasado no sé si realmente lo tienen ahí a mano pero les había compartido el podcast básicamente el trailer del podcast para que se entienda dentro de lo que trato de hacer invitarlos también a que cada uno haga lo suyo porque hoy por hoy es gratis y lo pueden hacer cualquiera por ahí para acceder a otro medio de comunicación si requieren muchísimo más esfuerzo y trabajo dedicación y por ahí un currículum pero no sé si lo quieren escuchar si no lo dejo a Mati tranquilo que responda yo digo está interesantísimo porque hablábamos Miguel pregunta esto porque hablábamos antes de si había que ser ya el hecho de ser periodista agropecuario es un nicho como dice Facundo es un nicho muy grande muy diverso en el que los temas parecen agotarse pero en realidad nunca se agotan nosotros yo estoy en un en un diario agropecuario que se llama Bicho del Campo que sacamos 15 noticias por día y podríamos sacar muchas más si tuviéramos capacidad de procesamiento porque la verdad que es una cantera inagotable pero entiendo que Miguel se refiere a la necesidad de buscar una especialización yo ayer hablaba con un periodista de Mendoza en un curso de Fopea que hice ayer en Buenos Aires había un chico de Mendoza que había vuelto de Gran Bretaña se ve que había estado capacitándose seguramente era un periodista de lujo y buscaba hacer algo en Mendoza y buscaba hacer un medio en Mendoza el periodismo tiene un problema en este momento que ciertamente que hay muy pocas fuentes de financiación para hacer periodismo de un modo libre e independiente esta es una realidad digo no es un mercado fácil uno dice en las provincias depende mucho de la pauta publicitaria política es un dato pero también en la ciudad de Buenos Aires hoy se depende cada vez más de la pauta política y es muy triste porque son pautas políticas que terminan de algún modo condicionando el trabajo periodístico la grieta en sí mismo es un fenómeno muy triste para el periodismo en términos que muchas veces condicionan nuestros discursos para un lado o para el otro pro campo anticampo no es un buen ejercicio el periodismo y lamentablemente cada día es más difícil salirse y abstraerse de esto me parece que es una tendencia global que seguramente podrán explicar mucho mejor los docentes de periodismo aquí en la universidad que yo yo lo siento como víctima de este entramado laboral que en general no te da muchas posibilidades en la argentina de hoy de hacer un periodismo a la vieja usanza como lo hubiera hecho Rodolfo Walsh sin que te importen lo que digan ni quien te pague la política de nicho y esto es lo que yo le decía al colega mendocino implica hacerte fuerte en un lugar entonces en un tema como Longoni es fuerte en agro y sus opiniones son escuchadas digo y capaz que yo logré construir una política de nicho y cierto espacio ahí por eso puedo seguir diciendo lo que pienso y viviendo de esto la mayoría no lo hace lo mío es una rareza yo lo asumo así en el agro y esto habla bien del agro insisto con esta idea hay mucha posibilidad de hacer buen periodismo con escapando esta lógica porque la verdad que es un al ser un sector económico dinámico y muy arraigado en sus territorios da la posibilidad de construir una cartera publicitaria tradicional como se construía el periodismo que no necesariamente tenga que condicionarte pero además está muy interesante esto de construirse en un buen analista de nichos en múltiples producciones por ejemplo no hay un periodista especializado o no lo conozco yo en arroz digo alguien que pueda explicarle al resto de la sociedad porque ¿qué pasa? a mí me llama Tenembaum cuando no entiendo un conflicto de agro entonces me dice Matías ¿qué explica a mí? como sabe que yo más o menos voy a ser equilibrado le explico ahora si pasa algo con el arroz ¿a quién llama Tenembaum? a Daniel Aguilón le tenía ya hecho 700 viajes seguramente pero nunca se hizo nicho en el arroz entonces a esto nos referíamos yo al colega Mendocino le decía ¿cuál es el problema de tu provincia en los últimos en los últimos 10 años y en los próximos 30 años? el agua yo haría una página web sobre el agua que te permite ser abarcar este el asunto desde múltiples aspectos los aspectos sociales vinculados con el agua los aspectos productivos los aspectos políticos vinculados con el agua yo haría agua.com digo porque vas a ser generalista pero siempre referido y especializándote en un en un en un conflicto en un tema y eso te va a dar autoridad incluso para negociar convenientemente tonos editoriales propios y y publicidad que finalmente es la manera más es una manera horrible pero es la más prístina manera tradicional de hacer periodismo independiente entonces yo no descarto los nichos yo recomiendo los nichos para mí casos de éxitos de periodistas en este momento que dicen que llegan al sumo un este de lograr decir siempre lo que piensan y no tienen miedo que les venga el bizcachazo a la vuelta de la esquina hay muy pocos en la Argentina y en general tienen que ver con esta decisión primero de hacer periodismo profesional y seguir diciendo lo que piensen pese a las consecuencias y segundo con haberse especializado en cierta cosa y ser palabra autorizada entonces ser palabra autorizada en algo sirve y en la Argentina agropecuaria hay mil lugares que están vírgenes de palabras autorizadas entonces desde ese punto de vista yo me refiero a los nichos uno debiera buscar cuando quiere construir su carrera periodística algún nicho está bueno eso agrego listo listo bueno yo le quería preguntar a Facundo y a Matías a ambos en rigor no es una no es una pregunta es les pido una reflexión una mirada que nos cuenten cómo ven porque yo te escucho a vos Matías entusiasmando a todos para ingresar o para o para no irse de este de este oficio y de esta especialización y lo haces muy bien realmente lo escuchaba Facundo cuando contaba su experiencia con los postcat y la la búsqueda de nuevas alternativas de comunicación actuales yo lo que les quiero preguntar o lo insisto lo que les quiero pedir es una reflexión sobre la situación laboral de los periodistas agropecuarios para poder dedicarnos exclusivamente a eso y no tener que compartir el trabajo periodístico quizá no se den ciudades grandes como Buenos Aires Córdoba Rosario pero en provincias como Entre Ríos que para algunas cosas somos pampa húmeda y para otras no hay dificultades en ese sentido hay un montón de colegas que tienen que hacer 24 cosas para llegar al 20 no al 30 de mes entonces yo me gustaría una reflexión sobre eso sobre la realidad laboral de un de un nicho que además está incluido en una suerte de crisis de los medios de comunicación ¿Querés? A los dos a los dos arrancá Facundo si querés bueno yo justo le estás hablando a dos personas o sea le pedís una reflexión a dos personas que generalmente va por lo menos yo lo considero así nos caracterizamos por decir lo que pensamos yo tengo en mi haber dos cartas documento vos Mati ¿cuántas tenés? No ¿para renunciar? No que te hayan mandado cartas documento ¿cuántas tenés? No ninguna no va sí tengo juicios claro bastante peor bastante peor bueno quería arrancar por eso digo yo tengo dos Mati tiene juicios iniciados no es fácil no es fácil en absoluto yo sinceramente económicamente no les puedo ser positivo en este sentido para mí en el periodismo agropecuario los que hacen plata son 10 tipos esos son los que ganan bien yo hace 10 años y pico que trabajo en el sector agropecuario y creo que nunca he tenido un sueldo que supere los no sé 60 mil pesos algo así porque tenés que tener 25 trabajos levantarte a cualquier hora yo por ejemplo hoy cené a la una de la mañana o sea la cena de ayer la tuve hoy a la una de la mañana y a las 5 me levanté para ir a la radio no es un periodismo de conformidad en donde vamos a ir a catar a transmitir un mes y pico un mundial y le vamos a hacer nota a messi generalmente las notas que hacemos muchas veces como bien decía Matías o están menospreciadas o no le importa a nadie y en general se termina destacando lo malo y te terminás comiendo insultos cuando uno intenta hacer el mejor trabajo posible no es fácil frente a esas circunstancias seguir teniendo ganas de comunicar yo creo que así como te digo esto hay muchísimo lugar para crecer esto que Matías decía bueno hay mucho nicho por desarrollar el agua en Mendoza por ejemplo bueno también puede ser un tema el agua en San Juan y un periodista de San Juan podría hablar exactamente igual del agua o en el sur de Buenos Aires por ejemplo y sinceramente hay lugar para crecer hay muchísimo lugar para hacer nuevas cosas para mí todavía está con mucho desarrollo a diferencia de por ejemplo el periodismo deportivo que tiene muchísima expansión el periodismo agropecuario tiene mucho para crecer y para hacer cosas nuevas no sé yo no quiero ponerme pesado pero el podcast no hay 65 podcasts de agro son dos o uno que cuenta historias del agro y en mi caso que intento explicar cómo se produce no sé la cerveza y real hay mucho lugar para crecer lo que no quiere decir que económicamente estén bien remunerados la verdad es que los medios los grandes medios son no pagan bien no invitan a hacer carrera dentro de los medios y esa situación nos obliga muchas veces a estar repartido en tiempo y forma y se complica mucho a la hora de de tener los patitos en fila para informar de la mejor manera porque el que mucho abarca poco aprieta lleva mucho tiempo desarrollar algo y a veces la dinámica de los medios quiere todo ya todo ya todo ya todo ya y a veces cuesta para mí en síntesis es está en desarrollo yo le veo futuro le veo muchísimo lugar para crecer y creo que en la medida en que estas iniciativas vayan generando nuevos profesionales se va a ir profesionalizando justamente el agro el periodismo agropecuario y a medida que eso vaya sucediendo los trabajos van a ser mejor pagos con una mejor calidad general se va también a exportar periodistas el día de mañana y o sea mi mirada actual es un poco pesimista pero hacia futuro le veo mucha luz si yo yo tampoco yo soy un producto muy raro digo pues yo hice periodismo agropecuario en los grandes medios donde tenía un un salario modesto siempre modesto nunca me ascendieron en ninguno de los medios donde yo estuve pero pero siempre un salario decoroso que es alguna cosa una situación que me distingue la mayor parte de los periodistas agropecuarios que en general son autodependientes dependen de su propio esfuerzo de su propia generación de ingresos y por supuesto que me da mucha más posibilidad de hablar como hablo respecto de la mayor parte de los colegas pero y luego cuando me fui de los grandes medios y tuve la suerte de decidir y de de construir mi propio medio me está yendo bien y mantengo el mismo sueldo decoroso que mantenía antes este y finalmente es una rareza porque logro vivir y concentrar todo mi esfuerzo en un producto periodístico más allá que después me revele y busque nuevas ideas en general es siempre este el laburo ¿Quién se hace rico con el periodismo agropecuario? En general los que son excelentes vendedores de publicidad que no son periodistas yo esto lo tengo claro pero esto sucede también en el periodismo político sucede en el periodismo económico sucede en el periodismo deportivo lamentablemente el que está en crisis no es el periodismo agropecuario es el periodismo y es una crisis grave porque parece ser terminal en algunos momentos uno dice de esto no hay manera de remontarlo no hay manera de remontarlo cuando te dicen que una maquinita es capaz de titular identificar lo que trae más clics hacer un título y te resuelve todo el tráfico y te multiplica 25.500 veces el tráfico que con una noticia pedorra que vos capaz que te recorriste y te fuiste hasta ver a los a los qué sé yo a los huichis en Salta en el medio del Chaco Salteño para entrevistar cómo hacen ganadería y no le interesó a nadie eso está clarísimo pero bueno en esa crisis general yo creo que hay posibilidades de hacer las cosas y que todo debería mejorar si el agro también cambia algunas maneras de pensar y defiende su estructura de comunicadores ¿qué quiere decir defiende su estructura de comunicadores? hay muchos periodistas agropecuarios que lamentablemente afortunadamente tienen trabajo también como voceros de cierta empresa o voceros de la sociedad rural local y deben completar ese ingreso porque su ingreso como periodistas no es suficiente y es lógico que lo hagan porque la prioridad es morfar pero la verdad que el agro muchas veces comete el vicio al cual yo me refería que creo que todavía no está del todo superado de creer que los periodistas son sus voceros y entonces sentir y establecer esta relación de que como yo financio finalmente tu subsistencia ya sea por publicidades o porque te doy un puesto de vocería en tal empresa o en la rural local vos tenés que escribir lo que yo digo y el agro tiene que aprender que en realidad va a resolver su problema de comunicación con el resto de la sociedad el día que utilice sus recursos publicitarios que son muchos que son muchos que los use de manera también inteligente para digamos atender a la profesionalización de su propia estructura de comunicador que no quiere decir subsidiar quiere decir establecer reglas de juego para poder hacer un periodismo independiente por eso yo digo lo considero una cosa mala y una cosa buena cosa mala porque como está establecido en muchos casos en la actualidad cosa buena porque la podemos desafiar como periodistas la podemos desafiar yo escribo a ver la noticia de que Brevant expresa semillera de Corteva tiene una camada de semillas que son transgénicas porque están siendo un fiasco y están dejando a un montón de productores la leyeron en algún lado salvo en Bicho de Campo y quien es uno de los principales auspiciantes de Bicho de Campo Corteva Brevant nosotros tenemos muchas veces que justamente a partir de acciones como esta de capacitarnos de profesionalizarnos de reivindicar nuestra especialización empezar también a poner no aceptar condiciones sino a ponerlas y para eso necesitamos primero hacer colectivos como el que hacemos acá como lo que hicieron los colegas periodistas de Entre Ríos fortalecer predicar y tratar de mostrar la importancia que para el agro tiene que tener tiene el tener un entramado de comunicadores independientes y profesionales que sean incluso capaces de criticar e informar las cosas malas del agro que no te paguen por fidelidad que te paguen por periodismo que te publiciten por periodismo porque ese es el arma que necesita el agro para que mientras te prostituyan la ciudad nunca va a creer en los productores cuando los productores y el entramado agropecorio entienda la importancia de tener comunicación de profesionales y deje de prostituir o pretender prostituirte este va a empezar a ser comprendido de modo diferente por el gran público de esto no me cabe duda digo a mi me dicen ay porque te fuiste de Tenenbaum este que tanto te escuchaba quien me escuchaba el público antiagro de Palermo el que escucha Tenenbaum medio de izquierda medio progre y la verdad que era maravilloso ese espacio y un montón de gente desarmó prejuicios a partir de que sabe que quien les habla no está casado con los intereses del sector entonces hay que desmontar eso y a la vez poner la enorme masa de recursos publicitarios que tiene el agro como sector económico privilegiado en este país al servicio de esto de una profesionalización lo que estamos haciendo acá hay que contagiar a los publicistas del sector es una tarea titánica pero en algún momento hay que hacerla sobre todo para que profesionales de valía como Facu no esté pariendo digamos y pueda tener un sueldo como dije yo decoroso porque los que se van a volver ricos no van a ser nunca los periodistas los buenos periodistas por lo menos no esto hay que entenderlo cuando uno se mete a periodista cagaste hermano como sigue ahora sí ya sigo la lista yo vivo del periodismo agropecuario en el interior de la Argentina desde hace mucho desde antes de nacer porque antes de que yo naciera mi padre ya trabajaba en esto y yo creo que está buenísimo lo que ustedes nos plantean pero que la realidad del interior es distinta porque es distinta también la torta publicitaria del interior que es cada vez menos y es hasta más difícil también en el interior creo capaz que es puro prejuicio el vínculo del periodismo con los medios de comunicación que eso no lo estuvimos tratando mucho porque si hablamos de la cuestión de la dificultad de esta de bueno sí somos periodistas o publicistas para poder producir nuestro periodismo tenemos que vender publicidad porque ningún medio bueno algunos diarios lo debe hacer pero aquí ni radio ni televisión se van a pagar por hacer periodismo agropecuario uno lo hace con la pauta y también nos está atravesando la cuestión en mi caso personal de que la relación con los medios se vuelve más tensa a medida que pasa el tiempo porque los medios que eran locales yo por ejemplo antes hacía el micro agropecuario en Canal 13 de Santa Fe después era Telefe y ahora es la Paramount Telefe Santa Fe es la Paramount entonces yo para hacer el programa agropecuario antes en el noticiero teníamos dos salidas en el micro agropecuario del mediodía una en el de la noche ahora por más que tengamos pauta publicitaria porque tenemos menos pero seguimos teniendo cada vez puedo decir menos en el noticiero hasta limitarte a que el noticiero sea pasar la pizarra de Rosario y Chicago porque cada vez es más cortita la salida más cortita la salida y entonces uno para eso tiene otro programa de televisión aparte ese otro programa de televisión aparte dedicado a lo productivo antes el canal ponía la producción técnica a lo sumo ponía un camarógrafo no después no puso nunca más un camarógrafo y después por lo menos ponía la edición y no hace diez años más o menos que el programa lo edito yo que afortunadamente sé además de pararme delante de una cámara y hablar conectar un cable prender una cámara editar subir el programa al servidor de Telefe que ridículamente en vez de antes me dejaban subirme al auto e ir al canal que está a 20 cuadras de mi casa con un disco rígido y cargarlo ahora solo lo puedo subir a un servidor de Telefe que va a Buenos Aires vuelve a Santa Fe lo descarga otro tipo que está haciendo home office en su casa y de ahí recién va al canal y todo es cada vez más complejo más complejo más complejo y te exige por más que tengas pauta quizás cada vez más trabajo de uno mismo porque si uno dice bueno amplío el equipo de trabajo y contrato a un editor que me haga esto no es más rentable dejás de tener el sueldo decoroso y en cuanto a la pauta nuestros anunciantes históricamente han sido del sector agropecuario pero no entidades del campo sino la cooperativa de acá la cooperativa de allá tal concesionario de maquinaria más o menos eso y ahora que también es una oportunidad de trabajo para quienes ahora encaren el periodismo agropecuario y cada cooperativa tiene su departamento de comunicación antes de la cooperativa Guillermo Lehmann me contrataba para hacer el anuncio en noticiero cada día de todos los remates de hacienda que hacía entonces vos todos los días tenías una publicidad de un remate de hacienda y ahora la cooperativa Guillermo Lehmann le manda un whatsapp directamente a su asociado avisándole que hay un remate de hacienda entonces no tiene que hacer ninguna pauta publicitaria para promocionar eso perdón capaz que estoy haciendo catarsis de lo difícil que es el trabajo pero a mí me parece que esa es la situación de los que hacemos periodismo agropecuario en Santa Fe que es donde estoy yo y Entre Ríos bueno paso la palabra para Facundo puntualmente esta consulta Facundo bueno para los que por ahí estamos un poco más inmersos en lo que es el periodismo tradicional ¿cómo ve la llegada con el trabajo que vos intentás hacer de explicar todos los avatales del sector agroalimentario si se quiere en el país ¿cómo la ves en cuanto a repercusiones ese tipo de trabajo que no es tradicional en cuanto a llegada al público urbano en general? buena pregunta la verdad una buena pregunta no sé si está si se puede escuchar el trailer que les pasa que dura solo creo que un minuto y medio si lo pueden pasar digo para que todos estemos en tema no sé si lo tienen seguí hablando porque lo están buscando bueno bueno a ver la recepción si bien esto tiene poco tiempo la recepción que yo tuve las devoluciones es que es un contenido muy lindo realmente esa es lo que tuve por ahí si te digo la magnitud de esa cantidad probable de audiencia hoy por hoy es muy efímero es muy poco no se puede tener como referencia real pero creo que la persona de la ciudad necesita explicaciones necesita saber cómo se produce hoy en día lo vemos constantemente en Capital Federal y en otras grandes urbes el consumidor trata de buscar productos que tengan algún algún sistema de trazabilidad que le dé confianza sea en una dietética porque necesita que sea un producto orgánico por ejemplo porque se asegura que no tenga lo que decía Matías fitosanitario agrotóxico agroquímico como se le llame o de otra manera trata de buscar algo que le dé seguridad en el medio de todo eso hay un montón de información que se trata de condensar siempre y que a veces no se logra lo que yo estoy intentando hacer es bueno romper esa barrera y tratar de explicarlo por eso digo hay un montón de educación en el podcast de conceptos de hablar bueno che en el agro en general se habla con formato agro se habla de interior e interior y es lo que decía Matías la comunicación hacia adentro funciona genial pero por ejemplo vos tenés hoy en día informes de la bolsa de cereales de Buenos Aires que te habla de quintales dice no se produjeron tantos quintales o el rendimiento de tantos quintales sinceramente no hay yo creo que no sé voy al kiosco de acá a la vuelta le pregunto a alguien qué es un quintal y no tiene ni idea o al chino que tengo enfrente le pregunto qué es un quintal y no va a saber no va a saber ni googlearlo y ese tipo de cosas a mí en lo personal me exasperan porque me parece un error tan grave de comunicación tipo bueno a mí no me importa nadie yo hablo porque quiero hablar y la base de la comunicación desde el primer sistema allá de Jacobson es que tiene que haber un código compartido entre el emisor y el receptor si no no nos entendemos yo no puedo hablar ahora alemán y que nadie en la sala hable alemán y el agro muchas veces no te habla de quintales y te habla no de bueno trato de que cada uno de esos contenidos se justamente se se bajen a tierra se se expliquen de la mejor manera y trato de y trato cierro acá y trato de buscar cosas populares series películas música que nos acerquen a un público que no tiene la necesidad de saber cómo se produce pero que quiere saberlo regamos hola hola cómo les va sean bienvenidos a un nuevo capítulo de cadenas este podcast del sector de los agroalimentos de la argentina bienvenidos a un nuevo anexo de cadenas este espacio entre los capítulos del podcast alimentos deshidratados de la argentina explicar cómo se produce esta noble bebida llamada la cerveza así que abran la puerta de este bar imaginario con toda la música destacar que esto lo llevó a la argentina a ser el primer exportador mundial de zapallo deshidratado así que es un mundo eterno por eso yo nunca entiendo cuando la gente me dice a mí no me gusta la cerveza pará hay un montón para probar probaste todo si no se entendió esto para hacerlo muy sencillito podemos ir a Game of Thrones o si quieren nos vamos a meter en la comarca del hobbit no 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 es bastante sencillo es algo divertido e interesante y la verdad que nos apasiona casi no se entendió Только thank you ajena bueno ahí estaba justamente es un poco ecléptico todo pero creo que la vida es así y Matías hoy decía bueno todos los periodistas agropecuarios tenemos que saber de todo Bueno, yo intento también vincularlo con las cosas de la vida cotidiana. Cualquiera que del auditorio vio algún capítulo de Game of Thrones o leyó el Hobbit o vio el Hobbit o vio Matrix y trato de vincular cosas sencillas que apelan a la vida cotidiana y que no necesita saber, bueno, si el poder germinativo de la cebada es del 98%, si eso me sirve a mí para hablar de una cebada forrajera. O si es una cebada cervecera. Entonces, la idea es bajar el contenido. Yo creo, respondiendo y cerrando mi respuesta, creo que hay mucho por mejorar en mi contenido y obviamente lo voy a ir haciendo con el tiempo, pero creo que hay muy buena recepción en estos meses que he lanzado el producto y que ojalá lo pueda seguir haciendo. Si eventualmente yo no consigo ningún auspicio, tendré que hacer otra cosa. No hay otra forma de sostenerlo. Hoy está hecho todo a pulmón y lleva muchísimas horas de edición, de producción, entrevistas de una hora, condensadas en cinco minutos. Y bueno, y espero que de verdad a la gente le dé una oportunidad, así como otros medios tradicionales siguen creciendo. ¿Cómo sigue la... no, Flaco? Sí. Igual hablás fuertísimo, Flaco. Bueno. No, yo estaba, o sea, primero tratar de reflexionar un poco de algunas cuestiones. Estamos tratando de ser voceros de un sector que durante mucho tiempo no quiso ni siquiera que se lo nombrara, ¿no? Empezamos por ahí. El sector agropecuario siempre mantuvo perfil bajo y nosotros tratamos, porque de alguna manera esto que decíamos en el interior de buscar algún nicho, ¿no? Dijimos, bueno, yo por ejemplo en mi caso nadie hacía el perfil agropecuario y me parecía interesante hacer el perfil agropecuario. Después el sector se empezó a dar cuenta de que necesitaba ser, tener sus propios voceros o de alguna manera comunicarse. Creo que fue la crisis del 2008. Y ahora te dicen, que todos te dicen que es necesario que haya periodistas, pero no hacen nada porque hayan esos periodistas. Es decir, tampoco le quieren poner. Entonces, es muy difícil seguir evangelizando algunas cuestiones cuando te dicen, che, lo tuyo es muy bueno, la idea es genial. Ajá. Y a la hora de la pauta publicitaria, yo no vivo de las buenas ideas. Entonces, voy a empezar. Y tarde o temprano, o sea, para seguir subsistiendo tenés que terminar pactando o pautando con los que de alguna manera te pueden dar el sustento. Esto es lo que le pasa al interior, al periodista del interior, que además es multiorquesta. O sea, no es solamente periodista, tienes productores, tiene que tener... Es decir, es muy difícil esa cuestión. Yo estoy esperanzado, ¿sabes en qué? En la nueva generación de empresarios. Porque tienen un concepto distinto a viejos carcamanes que siguen estando en las distintas empresas. Esa es una de las ideas. Y creo firmemente en esto de que, de la especificación, porque hay, el Toto, 18 cadenas en la provincia de Entre Ríos, y no tenemos un periodista especializado de las cadenas. Porque quizás las cadenas que más tienen auge en el periodismo son la ganadería y todo lo que es cereales. Pero el resto, y es más, o sea, en la propia ciudad donde la producción principal es, por ejemplo, citricultura, ni siquiera hay un espacio donde, ni siquiera un periodista pueda trabajar, pero que la propia cadena se pueda expresar de algo que es fundamental en la ciudad en donde vive. Entonces, ese creo que es un gran desafío. Generar los espacios para que la cadena discuta sus propias cuestiones y quiera hacer... Pero todo esto implica siempre recursos. Yo desde tres años estoy trabajando en una cooperativa, haciendo comunicación. Y no son muchas las cooperativas que están empezando. Recién ahora, ojalá, una sola, ojalá esto sea el ejemplo de... Por eso digo que estoy esperanzado, porque parece ser que ahora el sector se está dando cuenta de lo importante que es la comunicación. Ahora, recién. Pero nos pasó la vida. Si estoy en los 53, vengo de... Con Darío venimos soñando desde los 20. Para que recién después de 30 años se dé cuenta. Bueno, él entra a la carrera. Y por eso me parece que, de alguna forma... O sea, espero que sean procesos mucho más rápidos para los próximos que se vienen. Porque además tenés... La carrera también sirve para nosotros justificar lo que... La experiencia de 30 años que ya tenemos. Pero que si vos no tenés el papelito que le digas... Ah, es así. Así que... Perdón, es una especie de catarsis, porque parece que es el que estamos haciendo catarsis. Pero la pregunta de para Matías, o para vos... ¿Crees en la nueva generación empresarial que está cambiando en algunas cuestiones? Creo que hay un cambio. Creo que las nuevas generaciones expresan... En buena medida ese cambio. Como productores. Son mucho mejores productores que sus padres. Y seguramente que sus abuelos. Y sin duda, digamos, en términos de responsabilidad social y de compromiso, son, en general, mejor gente. Más preparada porque tuvo acceso, como nosotros, a un montón de distintas vivencias. Y no sé si tiene del todo claro que el tema comunicacional es uno de los talones de Aquiles del Agro. Y que los va a condicionar severamente en sus negocios. Me parece que falta macerar esa idea. Y cuando yo digo condicionarlos, no lo digo solamente desde el punto de vista ambiental y las presiones de las maestras preocupadas, con legítima preocupación, quizás con ignorancias, pero con un miedo real. Uno nunca puede desconocer el miedo de los otros. Si quiere establecer, comunicar y tranquilizar. Pero no solo eso, sino también por la omnipotencia de las políticas públicas que se fijan desde Buenos Aires, y que muchas veces no tienen ningún tipo de costo político. ¿Qué sé yo? Yo siempre digo, pongo el caso, el ejemplo de el cierre de las exportaciones de carne, que liquida, pero liquida al empleado rural correntino que logra tener su pequeña stock de vacas, de 15, 20 vacas, y que vende los terneros, y saca 7 terneros de esas 15 vacas, porque no le puede incorporar mucha... y entonces lo mata a ese tipo, porque lo obliga a malvender el ternero. Y ese es el actor invisibilizado, y en Buenos Aires la gente, los boludos, aplauden el cierre de las exportaciones de carne porque piensan que le hace mal a... ¿qué sé yo? a Sigmund o a Brown, o a algún apellido ilustre. Entonces, me doy cuenta que hay más conciencia también respecto de eso, y para transmitir esas ideas se necesita, vuelvo a repetir, no de gente que repite, porque bueno, había un proceso que es muy visible también, que es el de que cada corporación está instalando sus propios comunicadores, y que también no tiene que ver con el periodismo agropecuario, tiene que ver con la crisis del periodismo. Había un estudio del CONICET muy interesante, que ojalá se repita alguna vez, porque desde hace varios años, que midió en un cierto lapso de tiempo en los principales diarios de la Argentina, cuánto era de géneras, o sea, estoy hablando de redacciones armadas, conformadas, con secciones más o menos, cuánto de contenido propio y cuánto de contenido ajeno tenían, y hace rato que el contenido ajeno, es decir, contenido generado por la propia corporación, sea la universidad, que te manda el comunicado ya hecho, ya sea la sociedad rural, sea el propio, la política, que genera muchísima comunicación, a mí me da risa, porque voy a bicho de campo y tengo la mala suerte de cruzarme con algún intendente o algún candidato a diputado, y yo voy con una cámara mugrosa que me sigue, pobre, y el otro día andaba con un chico, un amor, albañil, que había comprado su propia cámara para poder hacer y cambiar de oficio porque estaba cansado de cargar bolsa de cemento y en un pueblito perdido era el único camarógrafo, pero al lado venía el político de turno con dos camarógrafos y un dron. O sea, está claro, pero no es un problema del periodismo agropecuario, es un problema del periodismo. El agro tiene un encanto, a diferencia de la política, que es que tiene generación de recursos propios y entonces debería apostar, debería. No apuestas, no, la mayoría no apuesta, la mayoría está muy convencida a vender al interior y los productores que se creen vivo se conforman con, digamos, todavía con ir al acto de la plaza con el cura y el comisario y estar ahí, el de la rural quiere estar ahí y se desvíe por eso. Yo creo que las nuevas generaciones están aprendiendo esto y que lo importante es que nosotros lo digamos, se los digamos, se los repitamos y nos juntemos entre los otros por lo menos aspiracionalmente para decir lo que nos parece y qué tipo de periodismo deseamos hacer. Yo como vos estoy más cerca del retiro que de mi origen. Llevo 30 años de periodismo agropecuario en el lomo y ojalá lo pueda sostener 20 años más, pero la verdad que no lo sé y no lo voy a ver. Esto lo tengo claro, pero tengo la sensación de que hay que dar una pelea, es una pelea que hay que darla porque te salen las tripas. Digo, como te salen las tripas esto es otra cuestión de rebelarse frente a los medios. Lo que hace Facundo es rebelarse frente a la lógica de los medios. Vos, parece que hay que rendirse que también tiene que ver con la crisis del periodismo y no con la crisis del periodismo agropecuario. El periodismo agropecuario al ser ninguneado por los medios al ser un periodismo despreciado por el resto de los periodistas aparte parece ser que está condenado a financiarle el éxito a los otros periodistas. A mí cuando en Bicho de Campos nos dijeron nosotros estuvimos en Rivadavia cuando estaba fundida éramos campeones y nosotros los únicos inyecciones de capital a una radio insignia de la radiofonía argentina que entró en convocatoria de acreedores y que nadie la quería escuchar nadie porque los equipos eran viejos que tenían una estructura de operadores y Bicho de Campos y campeones inyectaban plata para pagarle el sueldo al operador. Nosotros le llevamos plata en nuestro bolsillo al operador para que sobreviva. Después viene el langa de los medios de Turner Phoenix Group y no sé qué cosa la compra y arma y la pone al servicio de la política y entonces trae las estrellitas Feynman Majul y no sé quién más. Son decisiones. ¿Por qué yo periodista agropecuario? Obviamente nosotros no fuimos en ese momento porque nos querían levantar la tarifa a muchos. Claro, la nueva radio atraía. Atrajo al periodista al vendedor de publicidad y nosotros no fuimos. Y mi frase fue yo el sueldo a Feynman no se lo pago. Yo el sueldo a Feynman no se lo pago porque Feynman va a estar al servicio del político de turno como le hizo en entrevista a Aníbal Fernández ahora lo putea. Bueno, entiendo que es muy difícil porque la corporación mediática pone condiciones y nosotros necesitamos transar pero mientras vayamos machacando y machacando y machacando y tratando de sacar al periodismo agropecuario de ese espacio marginal al que lo colocan los medios sábado de 6 a 8 luna viernes de 5 a 6 de la mañana ¿por qué? Y si no podemos tratemos de inventar formatos nuevos como hace el Facu. Yo no digo no transar hay que transar sobrevivir negociar lo mejor posible pero lo que quiero decir es contagiar la idea que si nos reivindicamos como buenos periodistas nosotros no la vamos a ver pero los que vienen atrás los productores nos van a escuchar nosotros tenemos que ser capaces que se yo yo ahora me estoy peleando en Twitter con un grupo de fachos que reivindica el proceso militar que hablaron en la asamblea del otro día diciendo que había un dólar montonero que se la llevaban afuera me causó indignación pero ¿por qué me causó indignación? alguno dice ah porque Matías vos te la tomás porque vos sos medio montonero y surdo no porque hiciste retroceder 20 escalones al agro argentino y a todos los actores del agro argentino que son mucho más democráticos de lo que todos piensan que son mucho más tolerantes que han sufrido la dictadura como la mayoría de los argentinos que no son grandes estancieros ni iban a tocar la puerta de los cuarteles entonces con esa sola frase esa comunicación hiciste retroceder involucionar al sector nosotros periodistas agropecuarios tenemos en vez de elogiarlo y decir o perdonarlo y ser indulgente tenemos que decirle no macho estás haciendo retroceder al sector porque los hijos de los productores no quieren volver a los gotas no quieren volver a los cuarteles quieren producir de modo amigable quieren un país integrado quieren un país que no decida todo en Buenos Aires hay mil valores para discutir en el agro como para que el discurso dominante sea el de la involución ahora tenemos que ponernos fuertes como comunicadores en algunas cosas y esta es una de ellas como hacer las cosas bien y las buenas prácticas es otra no podemos ser indulgente con lo que dejan un bidón tirado al lado del camino ¿por qué? porque todo un sector al cual nosotros queremos y conocemos queremos porque conocemos porque tenemos la enorme y bendita ventaja a un montón de argentinos que no conocen lo que pasa acá a 20 kilómetros nosotros si lo sabemos los periodistas agropecuarios si nos metemos y si podemos saber que del sector del que hablamos es muy diferente al que cree en la ciudad entonces digo no podemos permitir el lujo que por un bidón tirado pierda una enorme masa de gente que intenta hacer bien las cosas o que por una frase antidemocrática en una asamblea te agarre página 2 y te ponga en tapa al día siguiente como el modelo del agro recalcitrante y golpista que no lo es no existe entonces todo eso nosotros se lo tenemos que decir a las nuevas generaciones de productores todos los días porque la verdad que hay que construir un nuevo diálogo un nuevo discurso y tiene que ser muy profesional y tiene que ser convencido y no tiene que ser mentiroso y para no ser mentiroso no hay que decir lo que el otro quiere escuchar hay que decir lo que uno piensa lograr consenso como hicieron acá en este ejercicio inicial de ponerse de acuerdo en que era más importante aún en el disenso el consenso en hacer algo juntos y tratar de establecer un discurso y para eso se necesita periodismo profesional en los vericuetos en los espacios que se pueda en los vericuetos que se pueda y con los sueldos de mierda que se cobran y por supuesto que también se necesita comunicación profesional no reneguemos de los espacios nuevos de comunicar desde las instituciones pero también hagámoslo profesionalmente pues son trabajo para los periodistas para los comunicadores y por supuesto tratemos de ocupar todos los espacios posibles y no inventemos otro como hizo Facundo no lo vamos a disfrutar nosotros pero hicimos un gran avance desde que empezamos hasta ahora te juro que hicimos un avance digo esto no era soñado ¿alguien más? sí ahí te paso me permiten solo disfrutar de este intercambio de capacidades y formaciones que tenemos lo que estamos acá y como yo vengo de la agronomía y sobre todo del área socioeconómica del agronegocio en formación de posgrado les dejo para pensar y tenemos 10 meses por delante para discutirlo después de escuchar algunas de estas catarsis y fue lo que me motivó mucho a traerlo Facundo cuando vi la palabra cadenas pensemos el periodismo agropecuario tiene un producto que quiere hacer llegar a un consumidor y si ese consumidor se interesa atrás van a venir todos los auspicios yo decía ¿cómo hiciste vos para que Brevan no te levante la pauta? porque sabe que tenés un caudal de consumidores y eso es lo que a él le interesa no se va a ir porque prioriza estar en el lugar donde está el consumidor el que escucha cualquier cadena y fue el nombre cuando escuché el podcast cadena dije esta es la visión nosotros estamos insertos en un sistema productivo con un mensaje con una producción periodística que tiene que llegar al último eslabón que es el consumidor el que escucha el que lee el que le interesa el desafío de esta diplomatura es ver de qué manera mejoramos eso y hacemos que a más gente le interese me parece que eso va a ser parte de alguna de las soluciones a las condiciones en las cuales los escucho y es preocupante pensar que no se pueda vivir de esta actividad ¿no? del periodismo agropecuario yo creo que sí hay una necesidad de mejorar la comunicación del agro es un diagnóstico hay 30 instituciones en la mesa y todas dicen lo mismo todas dicen tenemos que mejorar la comunicación nuestro problema es la comunicación ¿qué hacemos con la comunicación? o sea que está el interesado está el canal y está el mercado final el consumidor hay que unirlo nada más me parece sí es inaudito que el agro se conciba como cadena y ignora uno de los protagonistas centrales que es el consumidor también es inaudito que el consumidor ignore al agro en términos de construcción de un país que es agropecuario es inaudito que no se produzca este encuentro lo que estamos diciendo del periodismo por lo menos lo que digo yo es que el agro muchas veces piensa que su discurso debe ser transmitido al resto del consumidor y los periodistas decimos no no hay que transmitir no hay que ser polia de comunicación hay que ubicarse en el medio para hacer un trabajo periodístico que es tratar de explicar desde nuestras miradas que no son particularmente la de los propios productores pero que conocemos a los productores y que son confiables en cierto sentido y son desconfiables en otros y que están en un aprendizaje como está en todo el resto de la sociedad porque ese es el proceso ese es el laburo periodístico digamos tratar de colocar cada cosa en su justo término el agro como decías vos al principio se pone en Madma Gandhi y dice yo hago todas las cosas bien nosotros somos periodistas nosotros sabemos que el agro no hace todas las cosas bien sabemos que la mayoría de la gente que conforma al agro intenta hacer lo mejor que puede muchas veces hace las cosas lo mejor posible hace cosas excelentes pero también sabemos que hay algún tarambana que hace cagada y que por eso pagan justos por pecadores y ese es el trabajo periodístico desentrañar digamos la trampa para exponerla digo tampoco seremos buenos periodistas agropecuarios si vemos que alguien tira un bidón y no lo denunciamos esto me parece clave porque si no somos parte de una polea que en realidad transmite a un actor el consumidor que es esencial para construir una síntesis y sin embargo está ignorando lo que el consumidor piensa y los propios temores del consumidor y eso estaría mal también bueno yo como mi formación inicial no es periodista tenía miedo de que mi pregunta sea sonza y después cuando empezaron a preguntar cuando levanté la mano tenía que pensar la pregunta cuando empezaron a preguntar varios me di cuenta que tenía razón en eso te escuché decir Matías que hablar del menosprecio al periodismo agropecuario y lo que te iba a preguntar era quién ese diagnóstico a quién se lo daba si a los medios de comunicación que eran los que menospreciaban si eran a los receptores del mensaje que menospreciaban y después a medida que iban preguntando vi que en realidad el menosprecio es literal es el bil metal el menosprecio en general y una vez hecho el diagnóstico si esta manera de capacitación y hacer más profesional el periodismo agropecuario te parece que sería la única solución a este menosprecio o hay mucho más para hacer todavía el menosprecio es en principio los propios periodistas ¿no? que le parece una especialización de segunda pero ¿por qué le parece una especialización de segunda? porque hay también un menosprecio del propio sector que considera a los periodistas como simples voceros los ha considerado a lo largo de la historia recién ahora se está revirtiendo la imagen digo antes Bureván Beniete sacaba la publicidad ahora no puede o no quiere o apuesta por los medios que se han digo ahora no ignora antes el presidente de la sociedad rural aprobaba el discurso que publicaba mi maestro en la nación tenía que ir mostrárselo para que saliera de la nación y lo miraba el presidente de la rural entonces el menosprecio también del periodismo del resto del periodismo tiene muchas veces que ver con el menosprecio del propio sector y el menosprecio del propio sector se lo sentimos nosotros en la poca apuesta publicitaria que hace el sector para ir a la disputa y a la discusión con el peor de los menosprecios que es el de los medios de comunicación que te condenan a horarios marginales y te condenan a ser vos el que financies a Feynman ridículo si yo soy periodista porque yo voy a financiar con mi laburo a la estrellita digo entonces es una cadena de menosprecios que finalmente complica el sector complica la Argentina a mi modo de ver y complica sobre todo la existencia de un montón de periodistas sobre todo colegas de las provincias ¿cómo se sale esta trampa? con este tipo de cosas diciéndolas exponiéndolas exponiendo nuestras tristezas y construyendo currículas como esta que integraciones con la universidad pública que son determinantes para cambiar una lógica la vamos cambiando de a poco yo insisto hace 30 años era mucho peor esto había tres periodistas agropecuarios en general los tres estaban muy entongados con los intereses del sector y no salíamos de esa discusión los tres la pasaban muy bien de hecho los tres tienen campo ahora pero no es el sentido de un periodista agropecuario comprarse un campo si si me permiten agregar algo a modo de anécdota hace menos de un año trabajaba en un medio durante del cual trabajé muchos muchos años hice una nota sobre justamente un producto que llegaba al consumidor con una ambientalista polémica pero que obviamente daba su opinión sobre este producto y terminé de publicar esa nota y el jefe de comunicación vinculada a esa empresa me escribe me manda un mensajito copiándome la nota y me dice este es tu laburo de mierda a la hora me llaman del mismo medio de comunicación donde trabajaba me dicen que dieron de baja la nota la bajaron porque esa persona llamó y dijo voy a dar de baja la pauta de todo el año porque este tipo de notas a nosotros no nos representan y eso pasó hace menos de 12 meses lo que les estoy contando ese menosprecio es de toda la cadena es el menosprecio de aquel gerente de comunicación que considera que puede hacer ese tipo de descargo que puede hacer además ese tipo de amenaza a un medio que se supone que apoya porque tiene los oyentes los lectores las personas que necesita o quiere llegar y también del medio de comunicación que decide bajarse los pantalones frente a ese tipo de amenazas el menosprecio está en todos lados muchachos cuando uno va a la radio esto que dice Matías yo hoy termino el programa y siempre son los de la mañana esos que los que están ahí que hablan de campo y te miran todos medios de reojo yo creo que hoy lo resumió la negra Bernazzi hace un par de años atrás que dijo hoy hay más plata para no hablar que para hablar lamentablemente en el agro eso sigue pasando son pocos las personas o los medios que lo cuentan desde una estabilidad económica la realidad es que la gran mayoría de los periodistas oscilamos entre buenas y malas y hay meses que son muy malos y meses que por ahí nos permiten compensar lo de atrás pero sí estoy confiado que esta nueva dirigencia que estos espacios de comunicación de aprendizaje de compartir ideas y las exigencias de esta licencia social para producir impulsen esta profesionalización del agro y sobre todo que haya más recursos para comunicar con mejores profesionales y no que como hay en muchas entidades del agro una reunión de la comisión y le dicen che tu sobrina no maneja Instagram bueno decile que venga a hacer comunicación y muchas veces nos encontramos que el el encargado de comunicación en realidad era un pariente lejano de uno de los que fue presidente porque sabía manejar Twitter y no tiene o la vocación o la intención de comunicar hoy hay más plata para pagarle un influencer para que diga lo que quiera la marca eso que el periodismo dejó de hacer hoy la plata está puesta ahí y uno va con un producto a limosnear 20.000 30.000 pesos de una pauta cuando se pagan arriba de 500.000 pesos una publicación de Instagram y eso también me parece a mí que tenemos que forzar nosotros a que los consumidores y toda la opinión pública exija profesionalización de las cosas que exija una mirada crítica si el periodismo no tiene una mirada crítica va a terminar siendo un influencer va a volver atrás va a retroceder en el tiempo y va a terminar siendo esos voceros que justamente decía Matías que hoy están en su campo tranquilos y felices ¿alguien más tiene una consulta? ¿no hay más consultas? ¿más opiniones? yo quiero decir una porque si no va a quedar un tono pesadumbrado y no es la idea yo creo que el periodismo agropecuario hay un cambio generacional en los productores hay una necesidad muy nueva en el agro de comunicar hay por supuesto atajos como esto de los influencers pero no son más que atajos la comunicación no es vos no vas hay una división visible entre la sociedad argentina y su sector productivo lo cual es una paradoja que se tiene que resolver en algún momento de la historia en la argentina porque digo no hay ningún país que progrese y la argentina está mostrando indicadores de involución muy grandes que donde no haya acuerdo entre sus sectores políticos y dirigentes con sus sectores productivos es impensable esto no hay y la confrontación excede los gobiernos estos gobiernos excede viene de larga data donde quizás la ciudad de Buenos Aires ha tomado posiciones muy anti agropecuarias sin entender la profunda interrelación que hay en todos los aspectos cotidianos de la vida de los argentinos el agro está metido ahora esto hay que explicarlo no no alcanza no vas a solucionar esa grieta entre el consumidor y el agro para ponerle dos títulos simplificadores con el agro lanzando predicas y usando influencers sino que necesitas periodismo necesitas dirigentes nuevos necesitas productores más comprometidos ambientalmente necesitas una serie de procesos y entre todos estos procesos el periodismo es uno muy necesario ¿por qué? porque en los medios de comunicación que cada vez son más tiranos hay todavía una escasez visible de comunicadores especializados y capacitados para explicar estos fenómenos entonces nuestra gran ventaja es que estamos llenando un vacío si el problema de la Argentina fuera quien te explica cómo juega Messi no habría drama porque tenemos 40 millones de periodistas deportivos que saben cómo juega Messi el problema de la Argentina es otro es muchas veces que hay una desconexión entre su potencial productivo y sus discusiones cotidianas en las grandes ciudades y en los medios hay una gran chance de hacerlo yo aconsejo mirar los nichos hay muchos nichos para hacer un periodismo rentable e independiente hay que convencerse de esto hay que decirlo para que también el agro reacción y su enorme torta publicitaria deje de ponerla al servicio de solamente vender insumos sino también una pequeña porción para apuntalar proyectos periodísticos interesantes en todas las provincias hay territorio hay que convencerse hay territorio laboral muchísimo es trabajoso hay que tener cierta insolencia para ganarse el lugar no hay que y la insolencia y la autosuficiencia nace de reconocer el desprecio partimos de un desprecio esto es como que el tipo que se revela ante el desprecio le dice Feynman no no te voy a pagar el sueldo no voy a estar yo mendigando pauta de una empresa agropecuaria para que vos seas la estrellita y me cambies de opinión al día siguiente esto esta insolencia aparte de reconocer que tenemos un problema hemos hablado hoy del problema pero la verdad que yo quiero que el mensaje que quede es el enorme potencial que tenemos si hacemos cosas como esta esta diplomatura que es excelente y ojalá sea provechosa para todos ustedes y sobre todo juntarnos reunirnos agruparnos para hacer catarse y finalmente que es lo que hacen los humanos que se juntan gracias facundo muchas gracias también me permitís antes de terminar un segundito no agradecer lo último que estaban diciendo porque es verdad que en esto que hacemos catarsis nos puede quedar ese sabor y bueno que hacemos pero creo que así como marcaste ese digamos ese lugar también el que nos encuentra y nos invita ahora a reunirnos en esta diplomatura y a trabajar en conjunto y también lo que quería marcar porque es una diplomatura donde si bien hay personas de diversos lugares están sobre todo representados los distintos lugares de Entre Ríos y en algún momento alguna de las intervenciones lo dijo pero también es muy importante el poder contar desde el territorio desde donde desde donde estamos y formarnos para eso es muy valioso porque si no también la comunicación queda centralizada mirando o a Paraná o a Buenos Aires entonces poder contribuir a esa a compartir la realidad en este caso del periodismo agropecuario de distintos lugares y poder hacerlo de manera correcta pensando bueno con los distintos ejes que van a trabajar acá y con esta este panel en donde expresaron distintas características del oficio periodístico de esta especialidad del periodismo agropecuario me parece que está bueno y me parece que también es lindo decir bueno vamos a contribuir a seguir trabajando por dar voces y poder ir contando lo que pasa en los distintos lugares de la provincia que se está haciendo y está muy bueno que se siga haciendo y que hoy desde este espacio de la universidad estemos trabajando para hacerlo en conjunto así que quería agradecerles y también decir eso muy felicitaciones Toto quería hacer un cierre del panel ya estamos ya estamos fantástico de mi parte con Cecilia como coordinadores de esta diplomatura hasta te diría que la emoción me ha penetrado en algunos momentos al escucharlo porque siento realmente que hay una necesidad de este espacio yo decía bueno me imagino Pedro ya están pensando en la maestría porque y al doctorado no paramos porque bueno hacía falta esto y lo estamos haciendo juntos ayúdennos aporten opinen critiquen así aprovechamos al máximo estos 10 meses que vamos a estar juntos los que hacen la mirada la comunicación institucional el colegio de ingenieros los que están en empresas los que están en el INTA y los que hacen periodismo independiente es decir hay una comunidad de actores acá que podemos enriquecernos muchísimo y creo que esto es lo que realmente le va a dar sentido a la diplomatura a lo largo de este año así que bueno cerramos así Cecilia me parece que este es un un broche de oro con las últimas palabras que escuchamos los invitamos a volver a encontrarnos la virtualidad nos puso Facundo ahí como que estuviera acá son herramientas valiosísimas y las aprovechamos bien conectándonos a horario estando diciendo poniendo en la agenda una alarma para que el miércoles a las 5 y media suene y ya nos vayamos yendo hacia la compu porque a las 6 arranca la diplomatura y quiero estar a las 6 en punto y antes el lunes me meto sin duda al espacio del campus para ver qué material subió Pagés a ver si voy leyendo y voy enriqueciendo lo que escuché esto es útil si lo tomamos de esa manera volver a la época de estudiantes muchachos ustedes están en la calle y están en el día a día en el fragor de la batalla y yo les estoy pidiendo que vuelvan a la escuela al compromiso con la tarea y con el aula y con el momento de aprendizaje es una diplomatura universitaria les vamos a dar un título con validez con sello de dos facultades y de una universidad pública nacional así que les vamos a pedir ese compromiso ¿estamos? mal reto entonces nada más muchas gracias gracias Patricia gracias 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 Gracias.